¿Aló? Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, señor Sein. ¿Qué tal, señora Ángela? ¿Cómo anda en la vida? Bien, feliz. ¿Y tú? ¿Enamorada de la vida? Enamorada de la vida. De la vida nomás. ¿Por qué? Porque la vida tiene cosas bonitas. ¿Cómo qué? Los hombres no. ¿Por qué, señorita? ¿Por qué tan resentida con los hombres? No, no, para nada, mentira. Uno que otro nomás. Pero, Ángela, a la firme, ¿ves? ¿A la firme, Pes? ¿Tú quieres enamorarte? Sí, claro. ¿Qué cualidades tiene que tener un chico para que te enamore? Ser caballero, amable, bueno, respetuoso. Nada más. Amable, respetuoso, caballero. ¿Y a qué personas le dirías que no? A los coquetos, a los... No sé, muy fiesteros. O sea, no tienen mayoría de las fiestas, pero muy fiesteros. A los viciosos, en general. Y eso. Sí, esos. ¿Viciosos en qué sentido, Ángela? O sea, con las cosas malas, ¿no? Por ejemplo, borrachos, o drogadictos, o, no sé, ludópatas, pero ya, mal, o sea. Todos tenemos como que gustitos, ¿no? Pero, algo tan... No sé. Que no puedan controlarlo, sí, no. Terrible. Va, va, va. Se lo ojo, ¿no? ¿Cómo hay gente ludópatas? Yo no puedo creerlo, ¿eh? Sí, ¿no? Que gastan su plata en el casino. Me parece lo... Nefasto.